En Estados Unidos crecen los ecos de un llamado a boicotear a Goya Foods, una de las empresas hispanas íconos en este país. Varios políticos como Julian Castro y celebridades como la modelo Christy Tiegen son parte de un creciente movimiento en redes sociales contra Goya Foods con el hashtag Goya Way. La exhortación contra la empresa es una respuesta a declaraciones de su presidente ejecutivo, Roberto Unánue, quien asistió este jueves a un evento en la Casa Blanca en el que el presidente Donald Trump firmó un decreto con el que dejó establecida la Hispanic Prosperity Initiative. Escuchemos. Hoy me siento muy honrado. Por cierto, todos somos verdaderamente bendecidos al mismo tiempo por tener a un líder como el presidente Trump, quien es un constructor. Eso es lo que hizo mi abuelo. Él vino a este país para construir, crecer y prosperar. Tenemos un constructor increíble y rezamos. Rezamos por nuestro liderazgo, por nuestro presidente y rezamos por nuestro país para que sigamos prosperando y creciendo. Pues distintas figuras se expresaron a favor y en contra de este boicot. El exalcalde de San Antonio, Julian Castro, aseguró que el presidente ejecutivo de Goya Foods alaba a un mandatario que ataca maliciosamente a los latinos para obtener un rédito político. Castro afirmó que los estadounidenses deberían pensarlo dos veces antes de comprar productos de esta marca. Y por su parte, la estratega republicana Ana Navarro Cárdenas argumentó que el empresario, al igual que los consumidores, tiene derecho a emitir una opinión. Además, Navarro llamó a donar los alimentos de Goya Foods en vez de desecharlos. Vamos a hablar sobre este tema con Gabriela Frías. Gabriela, buenos días, porque la empresa ya emitió un comunicado de prensa. ¿Qué dice en él? ¿Cómo estás, Jennifer? En el comunicado de prensa primero, CNN contactó directamente a la compañía. El comunicado de prensa no hace referencia en absoluto a los dichos de este presidente ejecutivo de esta potente empresa que, por cierto, fue fundada por un inmigrante en 1936. Y ese es el gran tema. Aquí yo creo que hay un asunto peligroso. No se puede olvidar el contexto y quizá ese fue uno de los errores en este contexto de coronavirus, de manifestaciones por la muerte de George Floyd, de un presidente que está considerado como uno de los que más ha dividido a la población o a las sociedades. En un año electoral en el que se está buscando el voto, quizá ahí es en donde entraría la razón de esta hipersensibilidad que ahora el Ejecutivo tiene que expresar esto. Y la compañía de lo que habla es, sí, de la ayuda que está entregando, que no es del día de ayer. Esta es una empresa que ha ayudado en otros años, en otras crisis, en otras oportunidades, donando en este momento alimentos, también a estos bancos de alimentos que tanto le están sirviendo a los inmigrantes y a los que no son inmigrantes también. Pero no se puede, no se puede olvidar el contexto en el que está este país, que es hipersensibilidad, que es las personas reclamando que el presidente Donald Trump haga algo. Y si sumamos los temas de DACA, de los Dreamers, que ha llegado hasta la Corte Suprema, si sumamos el tema de los centros de detención, hay bastantes razones para entender por qué hay esta molestia. Lo que no se entiende es este llamado de boicot por parte de los legisladores, es porque aquí en este país si hay algo que hemos destacado por mucho tiempo es que no estaremos de acuerdo con lo que tú me digas o yo te diga, pero vamos a defender, como se dice aquella frase histórica, defenderemos con la muerte tu libertad de expresarlo. Los que sí lo vieron más serio, Jennifer, el día de ayer, fueron la Cámara de Comercio, el U.S. Chamber of Commerce, porque también está metida en establecer posicionamientos, pero en relación esta con el tema de los estudiantes internacionales que tendrían que salir de aquí o ser expulsados o, digamos, ser deportados, si es que sus módulos de educación solo son en línea y no presencial. Esta Cámara de Comercio, que es la mayor, el mayor grupo empresarial privado de Estados Unidos, ya le pidió a la administración Trump que reconsidere la medida, porque si no va a explorar opciones legislativas y si no opciones legales, como ya lo hicieron Harvard y el MIT interponiendo una demanda. ¿Qué dice el presidente del U.S. Chamber of Commerce? Esta es una medida que no solo afecta a las universidades, afecta a las empresas y, por lo tanto, dice, urgimos a la administración Trump a repensar esta política mal concebida. Así que hay listas de temas para decir que en este momento de hipersensibilidad pues tenemos que ser resistentes a que otros expresen lo que quizá a nosotros no nos gusta. Al final todos los temas se terminan entrelazando, Gabriel, y como tú lo dices, estamos en un tema de hipersensibilidad en Estados Unidos y diría yo en el resto del mundo y todo al final tiene que ver con algo, con esos otros temas relacionados. Antes de que te vayas, cerramos semana los mercados. ¿Cómo amanecieron hoy? Pues planos, eso significa que no hay mucho ánimo, no hay mucho ímpetu, aunque nosotras estamos emocionadas de que es viernes, el día de hoy estamos viendo como las acciones tradicionales pues no tienen impulso, esto, bueno, reflejo de lo que estamos viendo afuera, en la calle. En la calle están aumentando los brotes de coronavirus en varios estados de Estados Unidos. Hablamos ya de sistemas hospitalarios que se están viendo a capacidad o rebasados y entonces empieza a preocupar en la economía tradicional que esto ocurra porque las acciones de cruceros, aerolíneas, etcétera, están cayendo. Y del lado de contraste está el sector tecnológico que ha avanzado. El índice Nasdaq va a cerrar la semana en terreno positivo. Así que, así como hablábamos, Jennifer, del Main Street y Wall Street, para hablar de la calle y la bolsa, hoy hay que hablar de la economía tradicional y del sector tecnológico que están haciendo contraste en el mercado de valores. Contrastes importantes, Gabriela. Gracias por la información y feliz fin de semana para ti. Igualmente.